Diego, primero que nada también me sumo a las felicitaciones de la Mada Estrema, tanto para ti como para tu familia, porque sabemos que en este momento se culmina toda una serie de esfuerzos compartidos que tienen reino en fruto el día de hoy. Y pues también el hecho de que ya estás trabajando, pues ya te das una idea de lo que viste en clases a la mejor en teoría, lo estás viendo aplicado. Mi pregunta sobre el proyecto sería la siguiente. Respecto a la población sobre la cual se proyectó ese relleno sanitario, qué cantidad de residuos son generados y cómo visualizas tú después de esos 20 años de periodo de vida útil del relleno sanitario, qué crees que suceda una vez que se llegue al proceso de clausura de ese relleno sanitario, qué otros sitios evaluaste para la ubicación del relleno sanitario. Con respecto a la primera pregunta, se refiere a lo que genera una persona por día. Ajá, la tasa de generación. Es 1.01 kilo por habitante por día. Ajá. El relleno sanitario. Sí atacamos como varios, pues vimos, de hecho, de diferentes propuestas, diferentes terrenos que pueden haber, y la verdad es que no hay tanta población alrededor. Entonces, si en algún futuro, a lo que me recuerdo, es que ese proyecto de relleno sanitario se iba a convertir en un parque, posteriormente, a lo que más nos pude ver a la redonda, cuando estaba investigando, es que sí hay diferentes terrenos o territorios en donde sí puede cumplir todas las normas, y es la norma 083, en la que avala todo el proyecto de relleno sanitario. Entonces, no habría ningún problema por atacar otros territorios, bueno, otros terrenos, perdón, con respecto a la población que puede haber, que más o menos a lo que calcule, eran unos 20, llegándole a 30 mil habitantes al final del periodo, estos 20 años. Es pequeña la población. Sí, es pequeña. Pero, sin embargo, genera...